Música Buenas noches amigos, Osiris Ruiz presenta Desde la Alfombra Roja, en el Mosley, All the Shark En este grandioso evento, la gala Runway for Mom Esta edición número 3 de este año 2017 Me acompaña esta noche, Maile de León Maile, buenas noches Buenas noches, un saludo a todos, muy emocionadísima estoy aquí Esperando que entren todas las personas a disfrutar de este magno evento Es un evento maravilloso, es la segunda vez que tenemos la ocasión de estar en el Pero esta es la versión número 3 que se hace en Boston Es un evento que nace en Rhode Island, Providence Y que tiene la dirección de un grupo de gente interesante Que tiene una función especial dirigido por Marisol Camilo Y tú tienes muchas informaciones al respecto Sí, sí, claro, es un evento que se hace para beneficios Para organizaciones sin fines de lucro Para ayudar a niños en necesidad extrema en Haití y en Santo Domingo Algo muy, muy importantísimo Sí, y esta noche pues, en toda esa pasarela, toda esta pasarela de Runway for Mom Vamos a tener la ocasión de ver muchas mujeres bellas Mujeres Trabajadoras Trabajadoras Entregadas a sus casas Emprendedoras, escuchadoras Claro que sí Que han tomado un tiempo maravilloso de su vida Para compartir este evento, esta ocasión Exacto, y es hora de que ellas sean el centro de atención En esta noche, que son las estrellas de la noche Y se van a convertir, definitivamente que sí Se van a convertir en esas estrellas que soñaron O que probablemente ni siquiera soñaron Porque aquí hay damas que están participando Que jamás pensaron que podían estar aquí Sin embargo, se ha presentado la ocasión de estar En este excelente evento Runway for Mom Y nosotros aquí pues, en la entrada Trataremos de darle esa bienvenida De recibirlos A todos aquellos que vienen a acompañar esta noche maravillosa Seguimos Regresamos En el 202 de la Jambor Avenue Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas Empanadas de queso Jamboniqueso, pollo, vegetales, mariscos Y hechas a su antojo Una exquisita variedad de jugos naturales Y nuestros sabrosos postres Hechos como en casa Prieto, el rey de las empanadas Servicios para bodas, baby showers, bautizos Y cualquier tipo de evento Para delivery 617-427-3331 Prieto, el rey de las empanadas Como tenía que ser Soluciones legales y topográficas En Baní, Víctor Nina Acrimensor y abogado Títulos de propiedad Deslindes Urbanización parcelaria Reclamación de herencias Y partición de bienes Calle Sánchez Número 20 Esquina Dubergé Segundo nivel Local número 10 Edificio Lisbeth Teléfonos 809-522-4581 829-767-5935 Víctor Nina Acrimensor y abogado En Baní República Dominicana Bueno, seguimos recibiendo Más personas A Mayle Y aquí tenemos a Jacqueline Peguero Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias por estar aquí Por igual, Migdalia Montel, buenas noches Sí, buenas noches Un placer estar por estos lados Acompañándolos Sí, por supuesto Doña Marisa Altagracia Marta, Marisa Marta, Marisa Marta, Marisa Marta, Marisa Marta, Marisa Marta, Marisa Doña Cuca Doña Cuca Qué bueno que estén aquí Tuviste una experiencia Lidísima Porque participaste El año anterior En la versión De Runway Formó Sí, claro Yo soy de la primera versión Que hubo aquí Sí, yo fui de la primera versión En realidad Es una experiencia maravillosa Como dice la canción Es muy lindo Porque se empodera la mujer La mujer se siente Ser reina esta noche Esta noche La mujer que desfila Se siente ser La reina de la casa La reina de la vida La reina de todos lados Se olvida de los hijos Del marido De todos Y somos nosotras mismas Esta noche Y las que venimos a apoyar También nos consideramos bellas Ya es muy bonito verla Que estén realizando sus sueños Porque a veces lo llevan por dentro Y nunca lo han realizado Y esta es su noche Disfruten su noche Gracias por estar aquí Gracias mi amor Buenas noches Sí, fiel a mi querida amiga Ana Luisa Ay, qué bien Apoyándola Hola, Ana Luisa Hola Hola, Ciris Qué bueno, qué bueno Apoyando a Ana Hermosa también Ella de la familia Gracias por estar aquí Gracias por apoyar este evento Runway Formó Disfruten la noche Gracias Estaremos con ustedes No, yo participé el año pasado Perfecto Tuve el privilegio ¿Y cómo te sentiste? Muy, muy contenta Y muy agradecida Por supuesto Viniste a apoyar Claro Vine a apoyar el grupo Bueno, mi amor Disfruta Muchas gracias No, no Gracias a ustedes Por estar apoyando este gran evento Usted también es parte Claro Su esposa estará desfilando Y todo su equipo También la joven También Miley Muchas gracias Miley Y también esto es un gran evento De toda nuestra comunidad Destacando los valores positivos De esas mujeres luchadoras Que son las que están detrás de nosotros Como el caso mío Y el caso suyo Salimos en las cámaras La gente nos conoce Siempre estamos Tratando de estar bien presentados Pero siempre hay una mano detrás Claro Doña Luisa Y Paola en este caso Y así muchas de las esposas Y las madres De esos televidentes Que siempre están tratando De que nosotros seamos Personas Que llevemos un buen mensaje Y nos veamos bien Ante las cámaras Claro que sí Muy interesante Nosotros aquí Pues como siempre Dispuestos a colaborar Con la expansión De este evento Que tiene una gran incidencia Y que podríamos Atrevernos a decir Que es el evento De pasarela Más importante De esta ciudad de Boston Y del estado De Massachusetts Claro Y con una causa Muy emotiva Si no Y es algo también Muy loable Como decía Miley Y usted también O'Ciri Del gran aporte Que hacen estas mujeres Llevando ayuda A aquellos que no tienen Como siempre nosotros decimos El día Y esta gente La oportunidad también De desarrollarse Para el futuro A través también De enseñar a hacer cortes De pelo Arreglo de uñas Collares Manualidades Para que ellos puedan Susistir Y puedan ser Interproductivos En su comunidad Bueno pues si Para mi es un privilegio Estar aquí Esta noche En este Runway for Mom Y aquí acompañando A mi mejor amiga Que es mi mejor amiga En su proyecto Que dice este año Ella me le va a explicar Con más detalle De que se trata Rosa bienvenida A este evento Runway for Mom Tercera edición Y a nuestro programa Osiris Ruiz presenta Gracias Osiris Por tenernos aquí Y estoy tan agradecida Por este tiempo Que me das Para decirle A la comunidad hispana Que por la primera vez Después de 20 años De que este evento Se hace en inglés Va a ser la primera vez Que la vamos a tener En la ciudad de Boston En español Porque entendemos Que si nuestros líderes Mejoran Nuestra comunidad Será mejor Y quienes son Nuestros líderes Dice que cada persona Que hable Que abra su boca Es un líder Porque cada uno De nosotros Influenciamos Con nuestras palabras Entonces si tú Abres tu boca Entonces tú eres un líder Así que te esperamos Ese día Yo voy Muy bien Nosotros vamos Muy bien Dame la fecha La fecha es Noviembre 17 y 18 Y es en la congregación León de Judá Y pueden inscribirse En www La Cumbre Global Boston Punto O RG ¿Algún requisito? ¿O hay una inscripción? ¿Hay una contribución? Hay una inscripción De 50 dólares Que va Eso le incluye Su material de apoyo Porque van a tener Un material de apoyo Que se van a llevar A su casa Y aparte de eso También le incluye Su comida Ese día Así es que Lo vamos a estar esperando Así es que Si tú quieres ser mejor No solamente para ti Sino para tu comunidad Y tus hijos Tienes que venir A estar con nosotros Gracias Que bueno La motivación Que la gente Y todos aquellos Que de una manera O otra Inciden en la comunidad Y tienen en sus manos La responsabilidad De dirigir grupos De trabajar independiente Y de proyectar imagen Tienen una bonita ocasión De prepararse Y de reparar Esa falta Que a veces Tenemos como Conductores Como mediadores Y como emprendedores En nuestra comunidad Claro que sí Yo creo que Es hora Yo creo que no hay Un tiempo tan indicado Como este Que nosotros Como hispanos Como latinos Como contribuidores A nuestra comunidad Nos eduquemos Correctamente Para tomar nuestra posición Cuando la puerta Se abra Yo creo que sí Además El Zarelli Ha sido Participante Creo que en la versión Anterior De Runway for Month Y una gran Contribución Bueno Apoyadora Vamos a decir Ha apoyado Cada evento Que hemos tenido Por acá Bueno Déjame decirte Que para mí Realmente fue una experiencia Que marcó mi vida Este evento De verdad Te lo digo Que todas las participantes Su vida Se va a definir Ahora Y antes Porque de verdad Que uno Después que vive Esa experiencia De esta noche En el cual Cada una Todas las cámaras Todos los ojos Están sobre ella Pues es una experiencia Única De verdad Que marca Uno de por vida Para mí Mi vida Se define Antes Y después De verdad Que sí Pues gracias Disfruta La noche La noche Nuestra Hoy En esta Tercera edición De Runway Forma Milagros Marte Bienvenido De esta gala Muchas gracias Muchas gracias De Osiris Caramba Está de anfitrión Aquí en la entrada Agarran a uno Como Espérate Muchas gracias Siempre vengo Cada año Vengo a aplaudir A todas las mujeres Pero en este año Tengo mujeres Muy especiales Que van a estar aquí Y obviamente Hay que apoyarlas Muchas gracias Gracias Interesante De que usted esté aquí Esto prestigia Usted prestigia Con su presencia Este evento maravilloso No lo voy a creer Buenas noches Gracias Gracias Otra de las personalidades Que tenemos Es Mir de la Cruz Mir de la Cruz Buenas noches Gracias por estar En este evento Muy buenas noches Querido Es un verdadero placer Y gusto Poder estar aquí Participar Con todas estas Bellas damas De Boston Y de las áreas Cercanas Y como parte De una gran Corporación de finanzas Pues estoy aquí En lo que pueda Constribuir Para el desarrollo Intelectual Social De toda esta Comunidad Sí, muchas gracias Gracias a ti Y a tu esposa Por invitarme A este evento Y tomarme en cuenta Ya que estoy aquí Aquí viviendo En Boston Y introduciéndome Pero gracias a ustedes Que siempre están aquí Dicaura es una mujer Maravillosa Por supuesto Todos conocemos Que Dicaura es hija De Don Vinicio Mejía Un gran exportador Dominicano Y ella Una gran profesional Nuestra Además Ha sido Diplomática En el Ecuador Por muchos años Y recibe En nuestra comunidad Y para nosotros Es un orgullo Tenerte en esta comunidad Igualmente Que se ha convertido En la segunda ciudad Bueno Es una principal ciudad Pero si la comparamos Con nuestra ciudad Y el recibimiento Que nos tiene para nosotros Es como la segunda ciudad Así es Eso si de verdad Ya estamos Un poquito Poquito Quien menos No pensaba Por aquí estamos llegando Gracias a Nicole Porque mi consejo Ayer Nicole Nicole Es diseñadora Ah verdad Que si Nicole Es la parte Esa parte joven Que ha de seguir Y de sustituir Dos a nosotros En un tiempo Nicole Gracias por la invitación Y por aquí Por apoyar a tu mami Y apoyar Cuando seguimos Recibiendo Más personalidad Esta noche Y aquí está Don Tony Barrosa Acompañado De su señor esposa Doña Ramón Y además De la mamá De Don Tony Que es una dama Meritoria Esta noche Buenas noches Bienvenido Muy bien Gracias Gracias por estar En este evento Usted va a ser Meritoria esta noche Oh que buena Gracias Y salud también Gracias Muchas gracias Por la invitación Gracias Gracias Tony Barroso Uno de los buenos Dominicanos Uno de los buenos Dominicanos Que contribuya Con la buena causa De los dominicanos En Boston Al lado de nuestro Alcalde Nuestro mayor Mary Wars Gracias por estar aquí Un placer Un placer Estar aquí En Runway for Mom Para reconocer Toda esta madre Meritoria Incluida mi mami Madre meritoria Este año también 92 años Cinco hijos Criados solas Que prestigio Que orgullo Y obviamente Celebrar Algo tan maravilloso Como lo que es Runway for Mom Traer una cantidad De mujeres Ya madres Venir a participar A modelar A exhibir Todo lo bueno Que tienen No solamente como madres Sino como damas Que están En la pasarela Desarrollar eso Que ellas no saben Que tienen Es increíble A mi me impresiona Mucho Participé El año pasado Y obviamente Hoy día Pero claro Yo era de lo que estaba En llegar Los Montrum No pero un placer Muy grande Claro que si Es la tercera gala Recuerda que yo Participé En la primera Y para mi Es un placer Estar aquí Disfrutando con todas Estas damas Esta experiencia Más bien Es maravilloso Estar aquí Claro que si Es una experiencia Increíble El estar en pasarela Es algo que no se puede Comparar Y más te da Después de ser madre Decía y comentaba Con algunos amigos Ahorita Que es una manera De muchas damas Desarrollar algo Que no saben Que tenía Lo descubren En este evento Si es una realidad Nosotras Ahí arriba Desplayamos todo Lo que es el sentir De una verdadera madre Además es una causa Muy noble Y muy bonita Lo que se hace Con el resultado De esto Bienvenida a la noche Gracias La noche de gala Por aquí por favor Y usted Nos acompaña esta noche Buenas noches Ay buenas noches Marixa Viene a apoyar la causa Claro que si Siempre Disfrute la noche Cuidadito ahí Vámonos Soluciones legales Y topográficas En Mamí Víctor Nida Acrimensor y abogado Títulos de propiedad Deslindes Urbanización parcelaria Reclamación de herencias Y partición de bienes Calle Sánchez Número 20 Esquina Dubergé Segundo nivel Local número 10 Edificio Lisbeth Teléfonos 809-522-4581 829-767-5935 Víctor Nina Acrimensor y abogado En Baní República Dominicana En el 202 De la Jamor Avenue Dorchester Prieto El rey de las empanadas Empanadas de queso Jamón y queso Pollo Vegetales Mariscos Y hechas A su antojo Una exquisita variedad De jugos naturales Y nuestros sabrosos postres Hechos Como en casa Prieto El rey de las empanadas Servicios para bodas Baby shower Bautizos Y cualquier tipo de evento Para delivery 617-427-3331 Prieto El rey de las empanadas Como tenía que ser El rey de las empanadas El rey de las empanadas El rey de las empanadas No tienes como ganarela, no canasar Se danse, se danse La cierre, la nueva, la pura, la, 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 la Sua acusa, mi vida, me gusta me gusta mi ¡P surrender me, mi vida, me gusta mi Yo dije que no me llevakuta a mi mente Eso sé muy muy bien No les bajamos, pero nunca bajamos Eso sé, yo hago y hand La noticia es mi game, como se dan la canción y dos más de un gigante, se llegue bien y dos más de un gigante, que fuimos en la tarde y dos más de un gigante, se llegue bien ¡Un, dos, tres, vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para Delivery, 617-427-3331 Prieto, el rey de las empanadas, como tenía que ser Soluciones legales y topográficas En Mamí, Víctor Nina, acrimensor y abogado Títulos de propiedad, deslindes, urbanización parcelaria Reclamación de herencias y partición de bienes Calle Sánchez, número 20, esquina Dubergé Segundo nivel, local número 10, edificio Lisbeth Teléfonos 809-522-4581, 829-767-5935 Víctor Nina, acrimensor y abogado En Mamí, República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sc ¡Gracias! 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 Y quiero, para recibir con un fuerte aplauso, a las Madres de Runway Formon Boston 2016, quienes están por acá y tienen algo para cada uno de nosotros, para el deleite, por supuesto, de todo el público presente de Runway Formon 2017. Adelante, Nuestras Madres Runway Formon Boston 2016. ¡Gracias! 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 Bueno y ya esta parte final de este magnífico evento. Definitivamente, y vamos a conversar con personas que han apreciado este evento En este caso, Edwin Polanco, quien ha sido patrocinador de este magnífico evento Y por supuesto, esposo de Jennifer, que ha sido uno de nuestros participantes Edwin, maravilloso, ¿cuál es tu apreciación esta noche? Oh wow, tremendo, imagínate ver mi esposa participando ahí con esa profesionalidad Y eso me sentí muy, muy agradecido con Dios por haberme dado esa esposa Pero ver mi esposa y mi hija también ahí participando, eso fue maravilloso Qué bueno, gracias a ti, eres un hombre emprendedor Y una persona que apoya los eventos más importantes de esta ciudad A través de tus empresas, Américas Full Basket Gracias por apoyar a la comunidad Gracias a ti, Osiris Un placer, hermano, buena suerte Gracias, seguimos conversando con la gente, con cada uno del público que ha venido a apoyar Y aquí está Maylin con nosotros Maylin ¿Qué has apreciado en el final de este gran evento? Me encantó la vestidura, me encantó el baile al principio Estaban hermosísimas, yo estaba emocionada Estaba haciendo Facebook Live para el público Pero lamentablemente la conexión estaba un poco mala Pero ahí nos vamos Ahí vamos, la verdad que sí Ha sido maravilloso estar aquí esta noche Maravilloso evento Ha sido un evento de mucho glamour, de mucha belleza Algo diferente Claro que sí Donde las participantes han tenido la ocasión de mostrar cualidades Y de demostrar que sí se puede Con el esfuerzo y con el hecho de poder Demostrar todas esas cualidades Que se tiene y que se desconoce Y que este tipo de evento permite descubrir Exacto ¿A que sí? Y me asombró mucho cuando vi a las niñas allí participar también Estaban hermosísimas Y también una muy linda conexión entre el público Y las hermosas damas que estaban ahí Y mucha gente, muchas de las participantes Trajeron público Sí, tenían su público Sí, trajeron público definitivamente Y eso fue emocionante para poder desarrollar mejor esto Exacto Si es que pienso que el próximo año la gente podrá apoyar La cuarta versión Ya dijeron que el 28 de septiembre Así es que esperamos que para esa ocasión La gente apoya y respalde Claro que sí Si Dios lo permite nosotros vamos a estar aquí también Compartiendo con ustedes A través del programa Si así Dios lo permite Osiris Ruiz presente Y Osiris Ruiz presenta Presente en este evento Runway for One Peña Díaz, pues mi suegro Y por supuesto el papá de Ana ¿Cómo viste Ana Luisa? Haciendo esta muestra de modelaje de pasarela hoy Número uno Por orgullo Por orgullo, ¿verdad? Orgulloso como papá Le dije que me invitara para la próxima Y yo podía sacar con ella Ya sabemos que podemos emprender Otro tipo de negocio con ella No importa Definitivamente que sí Aprendemos, aprendemos Claro que sí Claro, claro Este es el final prácticamente Ya la gente comienza a moverse Para darle salida al evento Estamos tratando de conversar con algunos Pero claro, claro Pero la gente le tiene un poquito de temor A las cámaras Venga acá Chino Venga acá Ale Voy a conversar con Chino Y Johanny Vamos a ver Tu impresión Chino, hermano Sobre este evento Fabuloso Lo importante Es la causa por la que se hace Lógicamente Aparte de lo bonito que queda todo Claro que sí A este tipo de eventos Hay que darle apoyo 100% El próximo día vamos a estar aquí Sí, de lo que Seguro que sí Seguro que sí Gracias Chino Muy amable Aquí tengo a Alex El cuñado Newton Alexander Peña Aquí está Dime Ale Cómo viste este evento Y cómo viste a tu hermana Empecemos por el evento El evento muy bien organizado Me encantó Me gustó el hecho de que sea algo Homenajando a las madres A las mamás Es muy importante Porque realmente No es solamente un solo día En el año En el que se debería Homenajar a las mamás Y por lo de mi hermana Bueno, no la reconocí al principio De verdad que no Yo dije que me trajeron Otra cosa para acá hoy No la reconocí al final Cuando salió con el vestido azul Sí Me dijeron Mira, ese es tu hermana Reina por una noche No la reconocí Pero de verdad que El evento es muy hermoso Primera vez que vengo Y de verdad que Es un evento Digno de apoyar De verdad que sí Bueno, nos sentimos muy bien Esta noche Ha sido un evento De fraternidad De familia De amigos Y sobre todo Con un Un gran sentido Y un gran Una gran motivación Estamos tratando De que De lograr a Ana A ver si A ver si podemos Tenerla aquí Ya me la traen Ya me traen A la mega estrella Por ahí Vamos a conversar Vamos a conversar También con la amiga Aquí Vamos Me voy Me voy contigo Que estás aquí Ya Ana Felicidades Como te sientes Gracias Este nuevo Al final Verdad Hermosísimo Sí, muy cansada Parece una mega estrella Definitivamente Parezco Pero no, no, no Yo soy una mega estrella Mira ¿Por qué no me cabío entonces? Entonces Esto es un evento Bien emocionante Porque Es un evento Que cambia Te da la pauta De un antes Y un después Valió la pena Realmente Estar 6, 7 semanas Ensayando 4 y 5 días A la semana Cambiar todas las cosas Que nos estaban haciendo Volver y retomarlas Nos regañaban Nos poníamos nerviosos Dos días antes del evento Tuvieron que cambiarlo Porque era un poco difícil Volvimos a ponernos más tensos O sea que Son de las cosas Que uno dice Sí se puede Valió la pena hacerlo Porque esta noche Demostramos Que quisimos Y que se pudo Que sí se puede Hacer una gran gala En Runway for Moon Y marcar un antes Y un después En nuestras vidas Todos creo que Estamos pensando De igual manera Que valió la pena Ser Runway for Moon Maravilloso De verdad que sí Nos hemos sentido Muy bien todos Y yo les he dicho Que esto Ha sido un evento De familia Y una muestra Es que por ejemplo En tu caso Tus papás vinieron De otro estado Tu hermano vino De otro estado Apoyarte Y aquí está Ya conversé Con Don Newton Tu papi Mi suegro Y aquí tengo la ocasión De saludar A tu mami A doña Castadeida ¿Cómo te sientes Hoy Con esta estrella Desfilando Y todo su arte Esta noche Yo me siento muy feliz Porque ella lo hizo Muy bien Yo me Si Ella lo hizo muy bien Y yo estoy encantada Y orgullosa de tu muchachita Y orgullosa de ella Ah Claro Que no se parece a ella No Yo me parezco a mami Ella parece como Diríamos como una estrella De Hollywood ¿Quién yo? Sí Yo no sabía que era tanto Pero sí Muy bien Todas Todas lo hicieron muy bien No es ser Sino sentirse ser Claro que sí Entonces tú vas a mostrar Una cara bonita Un pensamiento Y todo sería mejor Les invito a que el próximo año Formen parte de este gran evento Runway for Moon Para ayudar a los niños pobres De la zona Bueno de la parte sur Fronteriza de la República Dominicana Correcto Bueno Ya es tiempo de descansar Porque tenemos varios días Y estamos desde muy temprano por aquí Así que Gracias a todos los que nos siguen A través del programa Osiris Respresenta Gracias a A Marisol Camilo Que nos ha dado ciertas facilidades Para que nosotros estemos aquí Cubriendo para el programa Y para nuestro público Que nos sigue Tanto en República Dominicana Como en todo el estado de Massachusetts Esta producción de Osiris Respresenta Gracias a mi camarógrafo Titi Patrone Gracias a mi fotógrafo Y camarógrafo también Julín Ortiz Gracias a todo el equipo Gracias a Miley de León Que se integró con nosotros Y a aquellos que por razones Ajenadas a su voluntad No están aquí hoy Pero que estarán en otra producción Osiris Ruiz En Osiris Ruiz Presenta En esta producción De la tercera edición De Runway for Mom Desde el Mosley Desde Veran Para todos ustedes Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!